¡No lo levantes! Ah, hola. ¡Ada, sí, ni jala! ¡Suéltalo, ahora! Sí, está bien, no hay problema. No hay problema alguno. ¿Quién te habló sobre esto? Ni siquiera sé qué es. Soy un recolector, nada más. Solo estoy curioseando y ya... No pareces recolector, pareces devastador. Esto es solo ropa vieja, en serio. Déjame en paso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Peter Quill, ¿ok? Oye, relájate. ¡Camina! ¿Por qué? Ronan podría tener preguntas. Oye, ¿sabes? También me llaman por otro nombre. Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, amigo. El legendario forajido. ¿Nadie? ¡Camina! Ay, olvídalo. Estimulado. ¡Gracias! ¡No, Dios mío! ¡Sero num tipos! ¡Adiós! 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 ¿Peter? ¿Qué nos pasó? ¡Hola! ¿Berrit? ¿Berrit? Oye, voy a ser honesto contigo. Olvidé que te quedaste. Hoy se desataron varios discursos por todo el Imperio Kree en protesta por el reciente tratado de paz que firmaron el Emperador Kree y la Nova Prime de Santa. Peter, te llama alguien. No contestes. Hola, Yondu. Me encuentro en Morag. No está el orbe y no estás tú. Estaba en el vecindario y te ahorré la molestia de ir. ¿Dónde estás ahora, muchacho? Me siento muy apenado, pero no voy a decírtelo. Luché por cerrar este trato. ¿Luchar? ¿Llamar a unos cuantos es luchar? ¿Hablas en serio? Esto no se hace entre nosotros. Somos devastadores.